Bien-vinda. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Un gusto de volver a ver. Un gran libro sobre el Brasil. Qué bueno. Yo tengo dos. ¿Cómo los tengo? Lo voy a ver. Son partes. Él era un grande geógrafo también. La gran cuestión era que era hijo de escravos. Ayudar. Ayudar. De arriba a abajo. Para ayudarla a levantarla. Qué bueno. ¿Cómo estás escribiendo? Pero son buenos todos. Todos los que escribí yo hasta ahora. Sobre todo los de él. Laudato si, laudate de él. Muchas gracias. Rezo por mí. Yo rezo por usted. Gracias.